Una vez más eterno Dios Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Postulado ante tu altar Señor Y no mirar atrás Si es pueblo de Dios Adelante con Jesucristo Su Dios y me llamo Le amo Le amo Le amo Alguien tu rostro veré Le amo Le amo Le amo Es la rosa Es la rosa De Sarón Mi Jesús Le amo Le amo Le amo Amor, algún día los tromperé Si santo Dios, hoy día estaremos contigo Amor en otro nombre, allá en los cielos